Hola, ¿cómo están? Soy Martín Velázquez, soy actor de televisión y también soy streamer y creador de contenido. Mis amigos de Huella Digital me han dejado unas cuantas preguntas, unas cuantas cosas. Bueno, mi contenido es un poco variado en realidad. Hasta yo tampoco no sabría describirlo exactamente porque voy siempre buscando y voy siempre cambiando un poco de acuerdo a lo que me guste. Y también, ¿por qué no? De acuerdo a lo que la gente le guste ver, ¿no? O sea, porque si bien yo tengo un diferencial, es que soy actor. Entonces creo que por ahí puedo encontrar una manera de crear un contenido con el que yo me sienta totalmente identificado y a la gente le guste muchísimo. Para los creadores de contenido que de la nada creamos en nuestras casas o nos sentamos aquí en nuestro espacio a grabar un video o a streamear o a transmitir en vivo, es difícil pararse, es difícil lograrlo, es difícil llegar a ese paso, ¿no? Y si bien estamos acá literal, estamos a un paso literal, no tenemos que salir de nuestra casa para hacerlo, lo hace un poco más difícil porque de alguna manera esta es nuestra zona de confort, esta es nuestra zona de descanso, ¿no? Pero también tiene que ser nuestra zona de trabajo. Entonces pasar de eso, transicionar a eso es una de las cosas que para mí es muy, muy difícil. Ahora con la pandemia siento que si planeo algo, la verdad ya no sé si se va a dar o no. Bueno, estoy planificando ahorita crecer un poco más mi propio contenido, quizás empezar a trabajar ya no solo yo solo, yo solo encargarme de todo, sino empezar a tener un equipo mucho más especializado en cada cosa, ¿no? De empezar a trabajar con un par de personas que me puedan apoyar en ciertas cosas en las que yo carezco, ¿no? Porque uno no puede hacerlo todo y no lo puede hacer todo bien. Entonces mientras me junte con personas que sepan más que yo, para mí va a ser muchísimo mejor, ¿no? Bueno, me pueden seguir, yo estoy siempre en Facebook, estoy haciendo directos de martes a viernes, me pueden encontrar como Martín, Martinin5, Velázquez, Martín Velázquez siempre para que la gente pueda reconocerme un poco porque como les digo, soy actor desde hace ya tiempo, entonces la gente me reconoce un poco más por Martín Velázquez que por Martinin5. Y si quieren también puedes encontrarme en Martín Velázquez CL en Instagram y en TikTok también, ahí estamos haciendo contenido del bueno y también Martinin5 en YouTube para contenido de juegos. Así que, bueno, quiero finalizar esto saludando a todas las personas de Huella Digital, a todos mis seguidores, a todas las personas y en especial al espacio de Antonella y el equipo de Huella Digital. Antonella, te mando un abrazo grande, gracias por permitirme estar aquí y a todos los chicos de Huella Digital. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chau.